y yo estoy ahora en comunicación con silvia armoa que nos va a explicar cuál es la diferencia entre microblading y micropigmentación y nos vamos a dedicar específicamente al caso de las cejas qué tal silvia cómo estás qué tal cómo están bueno hoy vengo a sacar dudas este micro es el motivo de consultas que me han hecho por las redes entre la diferencia de microblading y micropigmentación y qué conviene para cada cosa hay colegas profesionales que realizan micropigmentación qué es lo que tiene de bueno la micropigmentación que no duele ya que el dispositivo es eléctrico y va actuando solo y dura más dura de 1 a 8 años la desventaja del microblading es que dura menos la ventaja del microblading es que queda natural el diseño queda pelo por pelo es decir depende el objetivo de cada uno desventaja de la micropigmentación que con el tiempo cambia el color del pelo puede virar al rojizo al grisáceo o al azul o sea que la micropigmentación en algún momento se nota empieza a variar el color o sea no queda natural el microblading dura menos tiempo pero ese tiempo que dura no se nota queda totalmente imperceptible esa es la diferencia por eso yo recomiendo al que quiere natural microblading y al que quiere que se note y dure dermopigmentación o micropigmentación obteniéndose a las consecuencias que puede pasar que la melanina de su cuerpo haga que se cambie el color que quede rojizo o que quede azul eso después se puede sacar con láser o arriba hacer un microblading y en cuánto tiempo puede ocurrir esa mutación del color en la micropigmentación al año y medio 2 y la duración reiteró micropigmentación un año a cuatro depende la persona no depende el profesional ni el pigmento y el microblading nueve meses a un año siempre hablamos de la diferencia con el tatuaje en este caso ambas técnicas son diferentes al tatuaje así es como lo he dicho en otros micros en el tatuaje permanente pero sí o sí va cambiando el color y se deteriora el diseño es decir va cambiando y vira al azul en la mayoría de los casos entonces para cejas recomendamos el microblading pero la micropigmentación puede ser útil en otras zonas del cuerpo así es es adecuada en la micropigmentación capilar que lo hablamos el otro día y también la micropigmentación en labios en delineado y también en ariolas en pezones post operación oncológica es decir en el tratamiento post oncológico ahí se puede realizar este la dermopigmentación y es lo más indicado que hay y en ceja es para pensarlo yo recurro al microblading que duele un poquito más pero no tanto y algunas profesionales trabajan con micropigmentación claro pero estos casos en que la micropigmentación va cambiando de color con el tiempo eso ocurre solamente en las cejas o en las otras zonas del cuerpo también ocurre y en las areolas como se hace en escala de rojos va a virar al rojo así que no se va a notar para nada en el cabello no va a haber problema porque se confunde con el propio así que no va a haber ningún problema inclusive con las personas calvas porque si dura entre un año a dos no va a alcanzar el tiempo para que quede a su lado tanto tiempo contame ahora silvia cuáles son los dispositivos que se utilizan en ambas técnicas son diferentes aquí tenemos por un lado un dermógrafo en que varía en la velocidad que mueve la aguja y en el tipo de aguja y hay diferentes tipos de agujas de acuerdo a cada diseño en el del cabello se utiliza de una punta o de dos puntas o de tres en labios de tres a cinco puntas y así vamos cambiando el grosor por ejemplo en areolas de los pezones de 5 a 7 en rellenos de labios también se puede trabajar de 5 a 7 y por otro lado tenemos el tebori el tebori que es un instrumento arcaico prácticamente porque antes se trabajaba se tallaban las maderas bueno ahora viene preparado para el microblading y aquí se trabaja con filos acá ustedes verán el tebori y ven los filos los filos tienen agujas que difieren en cantidades de acuerdo a la necesidad es decir cuál sería la necesidad el grosor del pelo si yo trabajo con una persona de un grosor de un diámetro muy chiquito bueno voy a trabajar con un filo que tenga menos agujas esta es la diferencia el tebori es manual el dermógrafo es eléctrico vamos a hablar entonces de los pigmentos que se utilizan yo trabajo con pigmentos orgánicos estos pigmentos me dan la tranquilidad que no dan alergia y para ambos utilizo lo mismo es decir que los resultados difieren de acuerdo al dispositivo y a la profundidad que entra la aguja en la piel bueno lo importante es que en poquitas sesiones podemos salir renovados así es yo lo hago en dos sesiones reitero en mi caso pero para que para red ratificar y sellar el color y la forma que se puede despigmentar del primer retoque al segundo lógicamente porque hace un proceso de costras es decir en el tratamiento de cicatrización en algunos casos se hacen costritas que no conviene sacarla entonces en el retoque se ratifica y ya queda definitivo el servicio bueno silvia vamos a contarles a la gente cómo pueden comunicarse me pueden consultar en las redes a instagram arroba silvia armoa punto ok en facebook silvia armoa makeup group y también a mi celular al 3415 327025 bueno muchas gracias